Son más de 10 familias las que viven por los rumbos del basurón, no sólo en la miseria, sino también en el más completo de los abandonos, porque no tienen energía eléctrica, tampoco gas para cocinar, sus viviendas están a punto de caer, y lo que es peor, apenas tienen para mal comer, pero los que más sufren son los niños, ante tantas carencias. Hay mucha necesidad, casi nos falta todo, porque no hay luz, no hay calle que pase por aquí por atrás de la casa, no tenemos servicios, no hay aquí la verdad, no tenemos servicios, ni vivienda buena tan siquiera, muebles nada tenemos, en realidad que sirva mucho, que digamos, gracias a Dios tenemos un techo, pero cuando llueve se moja todo, no podemos pedir ayuda para unas paredes, porque me dijeron que no tengo papeles en el terreno, no está pagado el terreno. Para comer todos, las mujeres hacen tortillas de maíz a mano, no tienen para comprar las hechas, también hacen pan y lo venden, hasta el momento nadie los ayuda, solo un pastor que les regaló arroz y frijoles. Ahí mismo vive la pequeña Yajaira, quien por problemas de salud se ve en la necesidad de usar pañales y medicamento controlado. Ocupa una operación urgente, pero no encuentran apoyo para llevarla al vecino país, para una atención especializada. No puedo caminar, necesito que me operen, de acá atrás. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que así nací, nací con problemas en la columna, espero que me ayuden con pañales y ropa. Al mediodía, por lo menos tres niños salen al basurón para buscar entre los desechos, el aluminio, el fierro, el plástico y todo lo que pueden vender. Las necesidades son apremiantes, pero el dinero que ganan no es para comprar ropa o zapatos, aunque sean muy necesarios. Si no lo usan para comer, pues es la prioridad que prevalece cada día. Trabajar para sacar dinero, porque tengo muchas necesidades, en la casa no hay mandado, no hay tortillas, para eso tenemos que venir a trabajar aquí. ¿Cuánto es lo que sacan al día? 30, 40 pesos. ¿Entre los tres? Sí, si alguien me puede ayudar, puede mandar ropa o mandado a la casa. ¿Qué es lo que buscan entre la basura? Botellas, fierro, aluminio, bronce, cartón también. ¿Y cómo te sientes tú de tener que salir a trabajar para ayudarle a tu familia? No, pues, la verdad bien, porque estoy haciendo algo bueno. Y ese es el estilo de vida de estas familias. Decenas de niños viven en la pobreza extrema porque carecen de todo, pero si usted puede ayudarlos, se lo agradecerán en gran manera. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix. Gracias.